Y seguimos en Paralelo Turístico y ahora sí nos vamos hasta la capital entrerriana. Vamos a recorrer el emblemático Parque Urquiza de Paraná. Diversión, confort, momentos únicos, una experiencia diferente. Casino de Entre Ríos, entretenimiento puro. Les queremos contar de uno de los atractivos importantes que tiene nuestra ciudad. El atractivo natural por excelencia como lo es nuestro Parque Urquiza. Este balcón hacia el río, 44 hectáreas de extensión dividido en tres niveles. Costanera Alta, Medibaja, donde uno puede disfrutar de los diferentes senderos, observando la flora, la fauna de la zona. Como les decía anteriormente, un balcón hacia el Paraná, donde uno puede obtener las mejores fotografías de estos miradores que tiene el Parque Urquiza en sus diferentes niveles. Y que podemos disfrutar cada uno de sus niveles porque se destacan por una particularidad. En la Costanera Alta le podemos contar que es un paseo donde se entremezcla la naturaleza con monumentos, monolitos y esculturas. Donde el monumento es más importante, no solamente por las dimensiones, sino por quien representa. Es justamente el monumento en homenaje al General Justo José de Urquiza. Un monumento que se levanta en el lugar conocido como La Batería, el lugar que se apostaba el ejército para atenuar los ataques que venían por el río. Y este monumento, les cuento que demoró 19 años en construirse. Comienza a construirse allá por el año 1901 y se inaugura recién en el año 1920. Y es el monumento más grande que tiene nuestro Parque Urquiza. También en la Costanera Alta la gente puede disfrutar de la zona del Rosedal. Donde vamos a encontrar, por ejemplo, la columna del Libertador, otra de los monumentos importantes. Y en la Costanera Baja no podemos dejar de mencionar las playas. Tenemos las playas públicas y la playa privada. Y un paseo, la verdad, que es muy bonito que la gente elige para salir a correr, a caminar, a andar en bicicleta. O simplemente sentarse con su mata a contemplar el maravilloso río Paraná. Desde allí también vamos a poder observar el Islote Curupí, la Isla Puente, que está enfrente a nuestra Costanera. El Islote Curupí es una reserva natural a la cual se puede acceder gracias a los prestadores que tenemos en la zona del río. Y es un paseo, la verdad, que imperdible el del Parque Urquiza. Las tierras de nuestro maravilloso Parque Urquiza pertenecían justamente a don Justo José de Urquiza. Cuando a él lo asesinan y se da a conocer el testamento, los intendentes de la ciudad, tanto el señor Jaime Bausis como el señor Bertossi, comenzaron a hacer gestiones con la viuda de Urquiza. Y en primer lugar se le pide la donación del terreno conocido con el nombre de la batería, justamente donde se apostaba el ejército. Y finalmente se logra la donación de las 44 hectáreas originales que tiene el parque, dividido en tres niveles, como les mencionaba anteriormente, Costanera Alta, Media y Baja. Y que este parque fue diseñado justamente por alguien que ha hecho mucho en nuestro país, como es Carlos Taiz. Se lo contrata a don Carlos Taiz para que venga a trabajar esta zona. Y diseñar, como les decía, el pulmón natural por excelencia, este balcón hacia el río que hay aquí en la ciudad de Paraná. Donde uno, depende del mirador que se coloque, puede disfrutar del amanecer y de los atardeceres allí detrás de la isla. Más precisamente también en la zona de Bajada Grande, el lugar donde en realidad nace nuestra ciudad. Yo les mencionaba anteriormente que la ciudad no tenía ni fecha, ni acta, ni fundadora alguno, sino que es una ciudad que nace espontáneamente. Y mucho tiene que ver nuestro nacimiento con la vecina orilla de Santa Fe. Ya que cuando se decide trasladar lo que hoy conocemos como Callastado Santa Fe la Vieja, hacia lo que es Santa Fe de la Veracruz, muchos vecinos temían que haciendo el traslado dentro de la misma provincia de Santa Fe, tuviesen los mismos inconvenientes que era la crecida del río y los continuos ataques entre los aborígenes y los españoles. Cuando el río Quilbasa, hoy río San Javier crecía, estos vecinos santafesinos perdían sus cultivos, sus animales, sus viviendas, perdían todo y había que empezar de cero. Por eso cuando se decide hacer el traslado del poblado antiguo hacia lo que hoy conocemos como Santa Fe de la Veracruz o Santa Fe Capital, muchos vecinos toman la decisión de cruzar hacia la baxada de la otra banda del Paraná, la zona norte de nuestra ciudad, hoy conocido como el barrio tradicional de pescadores de Bajada Grande. Cuando llegan a estas tierras comienzan a encontrar grandes beneficios, el primer beneficio es la altura del terreno, Santa Fe es un terreno llano e inundable, y cuando llegan a nuestras costas encuentran un terreno barrancoso, se ubican sobre una barranca de 70 metros de altura, o sea que si el río Paraná crecía no los iba a afectar para nada, y estos terrenos no solamente eran altos, sino que también eran muy fértiles, aptos para llevar adelante sus cultivos y la cría de su ganado. O sea que se asientan en la zona norte de nuestra ciudad, en la baxada de la otra banda del Paraná, y años más tarde, en 1726, se traslada todo el poblado desde el río hacia lo que hoy es la Plaza Principal Primero de Mayo. El amor quiere tener salud, deja el amor tener, el amor no tiene límites, deja el amor tener, el amor quiere ver el mundo, deja el amor tener. Segunda pausa del día de hoy, vamos a escuchar unas buenas sugerencias, y después seguimos con estos temas. Hoy, en Paralelo Turístico, seguimos compartiendo el material que nos ha dejado el Carnaval 2017. Hoy disfrutamos del paso de comparsa ráfaga en Concordia. Seguimos reviviendo lo mejor del verano, y con buenas propuestas para degustar. Desde el Corsódromo de Gualeguaychú, vibramos con el paso de Arájevi, la gran campeona del Carnaval del país. Todo esto y mucho más, aquí, en Paralelo Turístico, tenés prohibido cambiar de canal.